¡Es el show de la bebé! ¿Cuál es la peor vergüenza que lo han hecho pasar sus hijos? ¿Cuál es la peor vergüenza que le han hecho pasar sus hijos? Oye, incluye perrijos también. Perrijos, sí. Perrijos y gatijos también. ¿Cómo no? Mientras usted lo considere hijo. Y lagartijos. Y lagartijos también. Díganos cuál es la peor vergüenza. Miren, los chamacos siempre dicen la verdad, pero también debemos destacar que sí son imprudentes. Y de repente uno le dice, no vayas a decir que no venimos porque no teníamos ganas. Dice mi mamá que no venimos porque no teníamos ganas. Yo era ese tipo de niños. Tú y yo también. Yo era. Yo también. Yo también. Hacía pasar cada vergüenza mi mamá. Además, siempre andaba bailando. ¿En serio? Me acuerdo una vez que íbamos pasando, mi mamá me recogió de la academia de baile y yo bailando y mis piecitos para adelante y mis piecitos para atrás y me le enredé a mi mamá en las piernas y salió mi mamá volando como media cuadra, toda rastada. Toda la gente se paraba a ayudarla, se paraban los carros a ayudarla. Le hiciste la mística, ¿no? Le hice la mística. Pero bueno, hay muchas vergüenzas que nos han hecho pasar los chiquillos, así que prepárense para contarlas aquí a través del show de La Mejor Cuando Son las 9 con 11 minutos. Y tú, Topo, tienes anécdotas de tus hijos. Tú tienes tres. Sí, la típica de, oye, dile que no estoy, ¿no? Por teléfono. Dice mi papá. No, ya, vale. Dice mi papá que no está. Dice mi papá que no está. No, sí estoy, sí estoy. A ver, pásame. También cuando vamos a una comida de amigos y así de... De hecho, me pasó con un artista de que los invité y todo. No, no me gusta la verdura, pa. Y así de frente a la artista y yo, así te encanta, cómetelo. A ti te encanta. Sí, así, no, y luego uno está diciendo, no, mis hijos, la verdad es que son muy buenos para comer. Sí, sí, sí. No tengo problemas yo con ellos. Es que a mí no me gusta la verdura. Ay, ¿por qué hiciste algo? Dígas, ay, y todo así. Hoy se lucieron. Es la típica frase que ya dice la mamá o el papá después de que la regalaron. Ay, no, se lucieron. Ay, están de chiflados. A mí, mi mamá me metía el pellizco discreto de esos que dices algo inapropiado y de pronto ya sentías, ay, ni lo veías, nomás lo sentías. Bueno, yo ya sabía que la niña regaló. Y dan ganas de golpearlo. No, 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 pero sí, la verdad es que los hijos nos hacen pasar unas vergüenzas igual en la escuela. Oigan, una vez, pues obviamente, pues ustedes saben que yo trabajé 13 años en el canal de Banda Max, entonces pues yo, la música que sonaba en mi casa todo el día era la de Banda Max. Pura banda. Todo el día, todo el día, todo el día. Entonces un día me mandan a hablar del kinder de mi hijo que ahora pues ya tiene 16 años, pero entonces tenía cuatro. Oiga señora, pues necesitamos que venga. Y ahí voy yo a la escuela. ¿Qué pasó? Pues ¿qué hizo? Porque la verdad mi hijo bastante tranquilo. Pues es que le anda diciendo a todo mundo que anda bien pedo, bien loco. Y yo, y yo diré. Ya no se exhibiste. ¿Cómo? Ya. Sí, pues que anda bien pedo, bien loco y que, y que, ay no, unas cosas bien raras. Entonces yo. Me encantan las viejas bucanas. Sí, sí, yo de repente así de no, no, mis, no se preocupen, es una canción. No, pues es que a nosotros nos preocupa que si en su casa hay problemas, pues los podemos ayudar a todos. Y yo, no, no, mis hijos han encantado una canción que dice, ando bien pedo, bien loco. Y luego el otro día, no, te metes con mi cucu. No, la verdad es que sí, sí, sí. Oye, estas historias están increíbles, pero vamos a escuchar qué es lo que nos comenta el público a través del 5580-032-977. Buenos días. Hola, buenos días, show de la mejor. Un día mi hijo en una alberca se salió y se puso a orinar en los arbolitos alrededor de la alberca. Bueno, menos mal. Bueno, por lo menos en los arbolitos, va. Por lo menos se salió, porque hay albercas que se pintan de azul cuando de pronto detectan la pipí. Y yo a mis hijos siempre les digo eso, no se vayan a hacer pipí dentro de la alberca porque se les va a hacer una mancha ahí alrededor y qué vergüenza, todo el mundo los va a ver y no sé qué. Y dice uno de mis hijos, no es cierto, yo ya me hice como tres veces. Me amarran como suerco. No caló la mancha, no caló. No, no, no está jalando el azul. El azul lañil. Tenemos más mensajes aquí esta mañana en el show de la mejor. ¿Cuál es la peor vergüenza que te han hecho pasar tus hijos? Buenos días. Ah, no me diga. En serio. Bueno, se quedó ahí un poco trabada la línea, la línea. Ahí está. No están llegando, no están llegando los whatsapps. Ahí está. No están llegando los whatsapps. Es que de tantos mensajes se está saturando. Pues es que todos tenemos anécdotas con los hijos, la verdad. Yo tengo un montón que le hacía a mi mamá, la verdad es que le agradezco que nunca me haya dejado por ahí tirado, porque una vez llegó una señora así, amiga de mi mamá, ya sabes, la típica que te trata de vender productos mágicos. Ah, sí. Y le estaba vendiendo unos productos milagros a mi mamá para adelgazar perfectamente. Y yo de chiquito, pues yo veía a la señora que honestamente, pues no tenía una figura muy estética que digamos. Ajá. Y que le pregunto, oiga, ¿y por qué no se los toma también usted? ¡Ay! ¡Qué vergüenza! Y ahí mi mamá que me pone pellizque. ¿Sabes qué? No tira creo. No tira creo, no. ¿Sabes qué? Lo peor que es que sí se la creo. Sí se la creo. Vamos a escuchar mensajes que están llegando. Parece que ya se desbloqueó la línea. Vamos. Pues buenos días. A mí la pena que me hizo pasar mi niño fue que tenemos nosotros un negocio de carnicería donde pues vendemos calidad de carne. Ajá. Entonces llegamos de visita a la casa de mi suegra y mi suegra pues compra carne popular. Ajá. Un poquito más barato. No prime, no prime. Mi niño enfrente de su abuelita me dijo, Oye papá, es que esta no es la carne que vende mi abuelito. Emito los nombres para que no sepan, ¿verdad? Ajá, ajá. Y pues mi suegra se sintió mal de que ella ha comprado otro tipo de calidad de carne a la que está acostumbrada mi niño. Entonces pues sin querer hizo sentir mala a su abuelita materna ya que su abuelito paterno tiene el negocio de la carnicería. Prime. Pero pues vende buena calidad y esta señora compra de carne popular. Pues ya dele precio, dele precio para la familia. Muchos saludos. Todos pueden dar el topo. Ánimo, saludos. A ver si ya se recupera. Ya, ya casi, le pegue el hueso. Arriba las aguilas. Arriba, arriba. Saludos, saludos. Sí, oye, pues qué vergüenza, así como que te quedas como de... Ay, mijo. Igual me hizo viniendo una vez, ¿sabes qué hizo? Pidió un platillo en un restaurante y no se lo trajeron como el de la foto. Ajá. Y de pronto ve el platillo y dice, odio que me estafen. ¡Ándale! Pero mi sobrino tiene seis años y no sabemos en qué momento de pronto se desafana de la silla y ya lo vemos agarrado de la mano con el gerente diciéndole, oiga, esto no se parece a lo de la foto. ¿Cómo es posible que no me puedan entregar un platillo como el de una foto? ¡Ay! Y nosotros así de, Mateo, no, cálmate. ¡Qué vergüenza! No, sí nos hizo pasar una vergüenza. Está jugando el niño. No le haga caso, gerente. No le haga caso, es que juega mucho al restaurante en la casa y él es el cliente exigente. El 5580-032-977, buenos días. Hola, buenos días. La vergüenza que me han hecho pasar mis hijos es que me escucharon decirle apodos a mis amigos y ahora ellos les dicen así. ¡Ay! ¡Papá, te habla el todobaboso! Sí, es cierto, es que la verdad hay que tener mucho cuidado con lo que dice uno enfrente de los niños. Ellos, parece que no, pero están en todo, ponen atención de todo, se graban todo y de repente, pues no sabes en qué momento pueden usar ahora sí que esa información en tu contra. Sí, o de pronto... Sin querer queriendo, va, sin querer queriendo. O de pronto, supongamos que estás hablando de algún amigo tuyo y en ese momento dice, lo visita, te visita en la casa y está el niño y te dice, ¡Ah, él es el que tal, 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 tal! Y ya te... ¿Él es el que dice que se traga todo? ¿Él es el que dice que se pone bien mala copa, papá? ¿Él es el borracho incómodo? ¡Ay, qué bárbaro! Pero qué bueno que vino, ¿no? ¡Qué gusto! ¡Me cayó bien! ¡Me cayó muy bien tu amigo! Vamos a escuchar más las peores vergüenzas que te han hecho pasar tus hijos. ¡Buenos días! Hola, buenos días. Pues un día mi hijo le agarró las pubes a mi novia y se enojó conmigo. ¿Cómo sí? ¡Con mi astucia! Pues sí, pues sí, imagínate si de hola. ¡Ay, así como mi papá! ¡Hola! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ah, es que le está copiando! ¡Ay, con razón! ¡Quieres mucho a mi papá! Sí, esas cosas dan mucha vergüenza. ¡Quiero leche! Sí, y aparte... ¡Quiero leche! De los típicos niños que de pronto meten la mano en bubia ajena, ¿no? ¡Ándale! Así de ta-ta-ta-tron, ron. ¡Qué candela! ¡Qué candela! Hoy estamos hablando de las peores vergüenzas, las peores vergüenzas que te han hecho pasar tus hijos. Yo creo que tenemos muchas anécdotas, pero bueno, vamos a hacer mientras. Escuchamos algunas de ellas. Una pausa para regresar con mucho más aquí al Show de la Mejor. ¿Quién creen que viene a la cabina hoy? ¿Quién? ¿Quién? ¡Espinoza Paz! ¡En vivo el regreso aquí en el Show de la Mejor! ¡La muchacha chula! ¡La muchacha chula! ¡El show de la Mejor! ¡El show de la Mejor!